Y ahí viene Mírame, Primicia, y ahí viene la Primicia de Radio Mil Radio FM, Radio Pacífico, Radio Fieras Banchito No sé lo que me pasa, no sé lo que me has hecho A cada momento, a cada instante Tan solo pienso Tan solo pienso Y arriba esa palta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A la gente de la Policía Nacional Bueno, Rosy, bueno, Rosy Mucho cariño Quédate en mi corazón, Cholita de mi vida Tu cariño es una flor, cual aroma de amor Mi cariño es como el sol, me acaricia con calor No sé lo que me pasa, yo solo pienso en ti No sé lo que me has hecho, tan solo pienso en ti No sé lo que me pasa, yo solo pienso en ti No sé lo que me has hecho, tan solo pienso en ti No sé lo que me pasa, no sé lo que me pasa, a cada momento, a cada instante No sé lo que me pasa, yo solo pienso en ti Quédate en mi corazón, cholita de mi corazón, tu cariño es una flor, cual aroma de amor Mi cariño es como el sol, me acaricia con calor No sé lo que me pasa, yo solo pienso en ti No sé lo que me has hecho, tan solo pienso en ti No sé lo que me pasa, tan solo pienso en ti No sé lo que me pasa, tan solo pienso en ti ¡Viva María! ¡Feliz dinero, feliz! ¡Feliz dinero, feliz! ¡Feliz dinero, feliz! ¡Feliz dinero, feliz! ¡Feliz dinero, feliz!